Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal de recetas con mambo Hoy os traemos una receta típica de nuestra semana santa O al menos así lo es en Andalucía Se trata de unas deliciosas torrijas rellenas de crema pastelera Que han quedado super jugosas y super buenas Si quieres ver como las hacemos, quédate a ver el vídeo y manos a la mambo Los ingredientes que vamos a necesitar para la crema pastelera son 100 gramos de azúcar 500 gramos de leche 50 gramos de maicena 6 yemas de huevo Y 2 cucharitas de esencia de vainilla En primer lugar, para elaborar nuestra crema pastelera Vamos a utilizar la jarra de acero inoxidable con las cuchillas Para ello, introducimos todos los ingredientes Es decir, los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla, la leche y la maicena En un primer momento programamos velocidad 4, 90 grados y potencia calórica 3, sin tiempo Y una vez alcanzada dicha temperatura, añadiremos 8 minutos a esta misma programación Y así de estupenda ha quedado nuestra crema pastelera Para las torrijas vamos a necesitar Pan para torrijas 2 huevos 1 litro de leche 250 gramos de azúcar De los cuales, 150 gramos son para la leche Y 100 gramos para el rebozado Piel de limón 1 rama de canela 20 gramos de mantequilla 1 litro y medio de agua Y una cucharadita de canela en polvo Ahora vamos a infusionar la leche en la que posteriormente empaparemos nuestras torrijas Para ello, ponemos la mariposa en nuestra jarra, habiendo introducido previamente la rama de canela entre los huecos Para que así no se nos rompa durante la elaboración Posteriormente añadimos la leche, los 150 gramos de azúcar y las pieles de limón Programamos 12 minutos a velocidad 1, 90 grados y potencia calórica 7 Colamos la leche ya infusionada y la ponemos en un recipiente en el que podamos sumergir nuestras torrijas para empaparlas Ahora sí, vamos a empezar a montar nuestras torrijas Para ello, preparamos en un recipiente la leche infusionada En otro recipiente los 2 huevos batidos En otro nuestra crema pastelera, que hemos realizado al principio Y finalmente pondremos otro recipiente con el aceite de oliva Necesitaremos también un trocito de papel film para cada torrija Ahora pintaremos con un poco de aceite de oliva el papel film Untamos una rebanada de pan con crema pastelera Y tapamos con otra rebanada de pan como si se tratase de un sándwich A continuación, sumergimos nuestra torrija durante unos 10 o 15 segundos en la leche infusionada Y posteriormente la pasamos por huevo Finalmente, envolvemos nuestra torrija en papel film y la ponemos en la vaporera Estos pasos los repetiremos con todo el pan que tengamos Una vez tengamos montadas las torrijas, las metemos en la vaporera de forma que dejemos un hueco libre en el centro Para que el vapor pueda salir Este paso es muy importante Volvemos a coger nuestra mambo y vertemos el litro y medio de agua en la jarra sin necesidad de lavarla Ponemos la vaporera encima de nuestra jarra sin la tapa Programamos 25 minutos, 100 grados y potencia calórica 10 Ya tenemos nuestras torrijas casi terminadas Ahora mezclamos en un bol 100 gramos de azúcar con una cucharadita de canela Y ponemos a rebozar nuestras torrijas A medida que vayamos rebozando las torrijas, las vamos colocando en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal ¡Gracias! 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 Por último hornearemos nuestras torrijas durante 5 minutos con el horno precalentado a 200 grados Y este es el resultado final Han quedado unas torrijas super jugosas y muy muy buenas Ya que la crema pastelera les da un toque delicioso Además son una opción alternativa a las típicas fritas Esperamos que os haya gustado esta nueva receta y que os animéis a probarla Ya que queda genial Si os apetece podéis dejarnos en los comentarios vuestro resultado Así como cualquier duda que tengáis al respecto Así que sin más, si os ha gustado el vídeo regálanos un like y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas recetas Y no olvides activar la campanita para que Youtube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo Además puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Recetas Cozimambo Y en nuestra cuenta de Facebook Cozimambo Recetas ¡Te esperamos en el siguiente vídeo!